La gala de Mira Quien Baila All Stars estuvo cargada de retos y ritmos de baile que pusieron a sudar la gota gorda a sus participantes. El chef Jesus volvió a destacarse en frente de los jueces, mientras que María José Alvarado se convirtió en la primera eliminada de la competencia. La lucha por el primer lugar continúa este domingo a las 8 p.m. 7 centro por Univision. ALEIDA ORTÍZ. Sí, ALEIDA ORTÍZ. Le está yendo muy bien, Raúl. Guau. Ahí estamos viendo a los concursantes de Mira Quien Baila. En esta, la segunda gala, ¿no? Segunda gala y yo creo, Raúl, que imagínate. Ya después que tú me ganaste, yo... Cualquier cosa puede pasar, Lili. Cualquier cosa puede pasar en estas galas. Yo no quería, de verdad que a mí me pidieron que hiciera Mira Quien Baila, pero le dije que no porque no quería ganar. No, mentira. Ay, Dios mío. Yo creo que el que tenían que tener, Mira Quien Baila era a Carlitos, que sí sabe bailar. A Carlitos le encanta bailar. ¿Y por qué no me ponen ahí? ¿Verdad? Mira, mira cómo mojo. Es rapidísimo. Esto es dedicado especialmente a Mariela. Mariela, I love you. Mariela, I love you. Mariela, I love you.